¿Qué es la relación con las comunidades? Tenemos cuatro excelentes panelistas y vamos a empezar con el biólogo Sebastián Gatica, cofundador, director y gerente comercial e innovación en WIDO Regenerativo. Ingeniero comercial de la PUC-MSC y doctorado en Planificación del Desarrollo de la Universidad de College of London. Fundador del Laboratorio de Innovación Social Colab-UC, académico PUC y cofundador de emprendimientos regenerativos como Carnes, Manada y Travolución. Travolución. Ok. Gracias Sebastián. Un aplauso por favor. Con esto paso. Bueno, muchas gracias a los que nos están siguiendo en línea y a los que están acá, como decía. Biólogo poco, la verdad. Soy más bien alguien que ha dedicado su tema a la innovación y el desarrollo. Voy a ver si puedo pasar ya con esto. ¿Estamos ok? ¿Es con la parte de abajo? No. Y ahí tampoco. No, es que esta era mi presentación. Es la tuya. Están cruzadas las presentaciones. Bueno, vamos a ver qué. La otra es que tú te subas ahora después de mi presentación. Ahí viene. Ahí viene. Eso. Ya, ahí está el desafío doble. Bueno, ya. Voy a partir acá con WIDO. Bueno, es un emprendimiento que llevamos un poco más de un año acá en Chile que busca, en el fondo, abordar varios desafíos grandes de nuestras zonas costeras y nuestras comunidades. Por un lado, tenemos el desafío de la situación de los pescadores artesanales y la extracción de algas. En el fondo, Chile es un lugar donde se extraen 420.000 toneladas, como sale ahí, y solo el 4% viene de cultivo y donde muchas personas, cerca de 80.000, que participan de la industria, de alguna forma, no pueden vivir dignamente de esa extracción de esas algas. Y, por otro lado, tratando de buscar otros actores en las zonas costeras que pudiesen estar afectados positivamente por un modelo más sistémico, ¿no es cierto?, a estos problemas complejos. Encontramos, obviamente, a la salmonicultura como una industria muy relevante y que tiene algunos temas puntuales que podríamos aprovechar. Entonces, hay 900 concesiones, entonces, que hoy día están en un riesgo de caucidad por el tema del descanso y hacer soberanía. Por otro lado, está también ya evidente ciertos impactos como excesivo el tema del nitrógeno, la materia orgánica. Y la necesidad de avanzar, entonces, hacia también el tema de las métricas de carbono. Es decir, cómo podemos hacer un modelo de carbono neutral para, de alguna manera, cambiar el posicionamiento, mejorar el posicionamiento, digámoslo así, de la salmonicultura chilena. Y, además, un último tema tiene que ver con la relación con las comunidades. Entonces, teniendo como foco en cómo podemos desarrollar y potenciar los territorios, encontramos actores como la salmonicultura con los cuales queríamos trabajar. Entonces, lo que hicimos fue plantearnos que a través de policultivos de especies marinas y el manejo sostenible de los bancos naturales, buscamos la regeneración ambiental, sociocultural y económica de los ecosistemas y los actores que componen este ecosistema. Entonces, entendiendo la regeneración, estos tres ámbitos. Entonces, ambiental, el tema de la restauración de los ecosistemas marinos costeros, sociocultural, no menor, ¿no es cierto?, cambiando los paradigmas extractivos por modelos sostenibles regenerativos, que es lo que estamos buscando y que se hace urgente poder abordarlo. Y, por último, y que da el sostén para todo esto, es que económicamente las comunidades puedan cambiar y puedan, de alguna forma, vivir dignamente en una estrategia como de sustainable livelihoods, así, viviendo y poder desarrollar lo que implica el cultivo de las algas y los beneficios económicos para el territorio. Entonces, acá podemos ver un poco cómo funciona este modelo de innovación azul, de alguna manera, colaborativo y circular. Entonces, por un lado, tenemos a los productores de salmón, ¿no es cierto?, que estarían poniendo a disposición y lo están haciendo hoy día con nosotros. Sus concesiones en descanso, además de los residuos plásticos y cierta infraestructura que pueden tener las concesiones. Nosotros trabajamos con la comunidad, construimos un sistema de cultivo reutilizando estos residuos y cultivar algas de manera colaborativa con ellos, ¿no es cierto?, y lo que estamos buscando hoy día es desarrollar, que otra vez los gaps, otra vez las cosas que está pendiente acá es como agregarle valor al mercado de las algas. Entonces, estamos trabajando en desarrollar mercado, desarrollar industria a través, por ejemplo, de productos como bioplástico o alimentos para salmones. Y esto es solo un ejemplo de lo que puede terminar. Voy a mostrar otro ejemplo. Pero puede terminar en eso que finalmente podía incluso cerrar el círculo con los productores de salmón, donde puede volver al, por ejemplo, el packaging de los salmones o ciertos cabos, etc. Entonces, se hace parte de una circularidad completa. Entonces, este es el modelo que estamos trabajando, de alguna forma, con los espacios de las concesiones de los salmoneros. Y acá hay algunos ejemplos de que ya estamos implementando hartos prototipos, algunos como están ocurriendo acá. En este caso, prototipo, entonces, Faro, Corona, Chiloé, Ancud. Objetivo fue el prototipar tanto la relación con la comunidad, ¿no es cierto?, como la relación en el espacio de la concesión de las salmoneras. En este caso fue con CERMAC, como sala de arriba. Y lo que hicimos fue ver también la velocidad de crecimiento de las algas. Y también, algo que hemos hecho con mucha atención y mucho foco, es las mediciones de las capturas de carbono. De cómo esto está siendo efectivo. Estamos haciendo mediciones que después llevamos al laboratorio, a la universidad, etc., para ir midiendo concretamente cuánto carbono están capturando. Entonces, como ven en el gráfico abajo, no solo tiene una curva exponencial de crecimiento, en este caso el güiro, la macrosiste, sino que además tiene una captura de carbono bien relevante que podemos ir acompañando. Esto lo hemos hecho en otros varios lugares, en este caso en los espacios de Yadrán, otras salmoneras. En Auchac, Quellón, Gorro, Melinca, de nuevo. Y acá no solo estamos midiendo el carbono, sino que también estamos midiendo el nitrógeno. Estamos acompañando, en el fondo, otras mediciones para acompañar. Entonces, de nuevo, la relación con la comunidad, el involucramiento de la salmonera, el espacio y captura de carbono, la materia orgánica. Se juntan, básicamente, un problema multidimensional que estamos abordando de una mirada, de una perspectiva sistémica. Nosotros también, y esto va a ver cómo queremos agregar valor un poco a la industria en general y a estos problemas que tiene el sistema, y además estamos participando de una mesa global, en el fondo, hoy día, que está sentando como los protocolos y discutiendo cuáles son los mejores protocolos para acompañar el ciclo de secuestro de carbono. Entonces, estamos en un grupo que está liderado por Rod Fujita, como el líder researcher del EDF, y estamos, en el fondo, siguiendo los ciclos de los carbonos, en el fondo, si este es del agua, del carbono de la atmósfera, etc. ¿Cuál es el tipo de carbono? ¿Cómo se puede fijar? Y ahí, como ven, está Gold Standard, Berra, los grandes players, en el fondo, que están diseñando los mejores protocolos para finalmente poder construir esto como una alternativa válida y financiable, ¿no es cierto?, para la captura de carbono. Entonces, ese fue uno de los modelos. Tenemos dos grandes modelos y estamos diseñando otros. Pero el segundo gran modelo es un modelo directamente con las comunidades, donde ya no están directamente las salmoneras, sino que es el espacio de las áreas de manejo que pueden tener las comunidades, donde nosotros buscamos, en este caso, la comunidad Wiro, la comunidad, el fondo, pone a disposición su área de manejo, trabajamos con ello, están en búsqueda de conocimiento para hacer esta transición a una lógica más regenerativa, no solo extractiva, o sea, la tecnología, de cómo se hacen los hatchery, la producción, los cultivos, las líneas, etc. Por la disposición también parte de la comunidad participa del cultivo, ¿no es cierto?, y además nosotros apoyamos y ellos están necesitando un poco de capital de trabajo para poder implementar. Y es lo que vemos entonces como Wiro. Nosotros trabajamos en terreno, una capacitación activa de alguna forma en materia de los cultivos, también acompañamos y hacemos esta transferencia tecnológica a la comunidad, co-desarrollamos el modelo de gobernanza. O sea, entendemos que uno de los otros de los problemas en muchos de estos territorios y las comunidades que tienen que ver con la gobernanza de cómo administran, cómo se organizan de alguna forma para darle sostenibilidad a esa relación de largo plazo. Y por último también, nosotros estamos desarrollando todo lo que es la línea de comercialización, alegándole valor, transformando y buscando desarrollar mercados en el fondo que estén interesados en este tipo de alga, que viene con este manejo que es distinto de un alga que viene de nuestra acción en el fondo tradicional con poca regulación, la mayoría de los casos. Entonces, finalmente, el modelo comunitario también lo estamos prototipando ya. Tenemos casos como este, una comunidad colaco, desarrollamos todos los acuerdos, potenciamos un tipo de gobernanza que le dé sostenibilidad en el largo plazo, firmamos un convenio formal de alguna forma, en este caso mediano plazo, tres años, para poder hacer una venta a un precio muy superior al precio que ellos tienen hoy día en playa. Hacemos la planificación conjunta, hacemos el diseño en base a las mejores prácticas que hay hoy día a nivel global de los diseños del propio cultivo, digamos, con material reutilizado en segundo uso y finalmente ya estamos en proceso de siembra de las algas con la comunidad. Entonces, lo que tenemos hoy día, que bajo estos distintos modelos, estamos hoy día agregando valor, tenemos estas tres algas que ya estamos cultivando y estamos desarrollando, entre otros mercados, los que están acá abajo. Estamos trabajando ya el tema de bioestimulantes, pellets, alimentos para salmones, alimentos para mascotas, flakes para rumiantes, bioplásticos, son las distintas cosas que estamos explorando con empresas de Chile, con empresas de América Latina. Y este mismo modelo que estamos probando acá, ya estamos en conversaciones con distintos lugares en Panamá, vamos ahora en noviembre a México, por distintos temas para explorar mercados, cómo podemos hacer aporte, poner a disposición este modelo del desarrollo de nuestras comunidades costeras en América Latina. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos acá un poco los prototipos que ya tenemos desarrollados en Chile, las samoderas que están participando, está Salmo en Chile también apoyándonos, los objetivos de desarrollo sostenible que estamos abordando. Y como vemos acá, ya tenemos estos prototipos realizados, tenemos más de 70 mediciones de carbono y nitrógeno, somos de los pocos, como acudir a ver, experimentos globales que estamos monitoreando mes a mes todos los cultivos con los impactos que está teniendo, beneficiando a las familias y regenerando nuestros océanos. Este es el equipo que hemos formado para ello, con distintas expertises, desde biología marina, por supuesto, innovación, más ingeniería para todas las técnicas de los diseños, como ingeniería de la cosecha, va a ser eficiente. Uno de los grandes problemas de esta industria es que no ha sido eficiente, no alcanza a llegar a mercado, porque se hace muy costoso, se hace de alguna forma muy artesanaria, agregándole la forma a pequeña escala, pero con la mejor ciencia y ingeniería detrás, para que esté al servicio de las comunidades y la cosecha. Eso es, Guiro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Sin duda, interesantísimo el nuevo modelo de negocios que estás planteando y sobre todo lo que viene ahora, que es la economía circular y el aporte que nos puede dar, no nada más a la acuacultura y a la pesca, sino a cualquier negocio que hagamos en la vida. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, Javier Aros, ingeniero acuícola, experto en economía pesquera de la Universidad de Santiago de Compostela, 20 años de experiencia en el sector acuícola y hoy gerente del programa estratégico de la industria Mitili II. Instancia Concorfo, apoya hace cinco años el cierre de brechas competitivas del sector. Por favor, Javier, al estrado. Un aplauso. Primero vamos a hacer la prueba de... Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. A mí me invitaron en este panel a poder contarles la experiencia que tenemos en la incorporación de productos del mar, en Churitos en particular, en el programa de alimentación escolar de la Junaep, la Junta Nacional de Auxilidad y Becas, que es quien proporciona la alimentación de los niños que asisten a los colegios públicos y subvencionados. Primero, para quienes nos conocen, nuestro sector, contarles que la industria miticultura es una de las actividades económicas más importantes en la región de los lagos. El 90% de la producción se desarrolla en nuestro territorio. Es una actividad que tiene un alto nivel de distribución de ingresos, que tiene una actividad que baja en huella de carbono y baja en huella hídrica. El 90% de la producción se procesa y se exporta y el 70% de ella se envía al mercado europeo en forma de carne congelada. Lo que sin duda genera un conjunto de desafíos a los cuales nosotros nos abocamos y esta experiencia que queremos transmitir. También es importante, como les estaba comentando, este importante impacto regional. Más de 17.000 empleos directos se generan por esta actividad productiva y hoy día eso implica más de 243 millones de dólares de exportación netos que quedan en esta región. ¿Por qué son atractivos los tritos? Nosotros consideramos y decimos que los tritos son atractivos primero por las ventajas nutricionales que comparten con la mayoría de los productos del mar, con sus relaciones de distintas vitaminas B12, omega 3, omega 6. Pero además de eso, hacer un producto que tiene un destino de exportación, tiene una trazabilidad y una seguridad alimentaria que otros productos del mar no pueden compartir y además tiene estabilidad en el proceso de abastecimiento porque proviene de acuagultura y no proviene de pesquería, que en general son los principales problemas que existen hoy día con el abastecimiento. Y además goza de un buen precio, un precio competitivo en términos de valor por kilo carne. Ese tema para nosotros es muy importante. Y además, como lo decíamos, tiene una de las huellas de carbono por kilo carne producida más baja que hoy día existe en la producción de carne animal. 1,48 kilos de gramos por kilo producido. Y nuestro desafío era poder generar estas diversificaciones de mercado, poder impulsar el consumo de productos del mar en el mercado nacional. Ustedes saben que Chile tiene un bajo nivel de consumo de productos del mar, no más allá de 14 kilos per cápita. Y de esos en productos del mar no son más de 2 kilos y de esos son estimados que son 500 gramos de choritos. Es decir, en todo Chile comen 500 gramos de choritos con concha, ni siquiera solo carne. Es un nivel muy bajo de consumo de productos del mar y es uno de los temas que a nosotros nos interesaba atacar. Y empezamos proponiendo un trabajo en el mercado institucional. Y para poder trabajar en el mercado institucional, lo primero que hicimos fue establecer un plan de incorporación que básicamente daba cuenta de hacer selección de regiones. Es decir, efectivamente, ¿dónde podíamos partir? Para poder partir con nuestros pilotos. Lo que hicimos partimos en una comuna de Chiloé que se llama Ancud, en la provincia de Chiloé, y después calamos la región de los lagos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que necesitábamos asegurar efectivamente era que existiera un acerquimiento de los niños con este tipo de productos, donde efectivamente existiera una buena comunicación. ¿Y por qué nos interesaba empezar a pilotear? Porque en el fondo lo que nos interesa en primera instancia era el generar el escalamiento de la incorporación de productos del mar. Por años los productos del mar que han estado o que estuvieron incorporados en el programa de alimentación escolar estaban basados en pescados importados, estaban basados en jurel chino y en tilapia. Entonces, efectivamente, necesitábamos también mejorar la composición nutricional de los productos del mar que estaban llegando a los niños y también la disponibilidad a comerlos. Entonces, la segunda etapa fue hacer los testeos de plato. Promover la calidad nutricional del producto, testeos de plato. Hicimos encuestas con niños efectivamente qué productos preferían o no preferían comer y de qué manera acercábamos mejor el producto. Y empezamos, como le contamos, con estos pequeños pilotos, donde establecíamos la vinculación con las instancias públicas, con las instancias privadas para poder ir construyendo estas actividades. Y una vez que funcionaban, construíamos el escalamiento territorial. Escalábamos a nivel comunal, multiplicábamos a nivel provincial y finalmente terminábamos con coberturas a niveles regionales, territoriales y nacionales. Y para eso generábamos tres actividades de desarrollo. Actividades de difusión, actividades de educación y actividades de promoción. Difusión porque efectivamente había que contarles a todos que esta iniciativa valía la pena hacerla. Autoridades públicas, autoridades privadas, que las empresas quisieran participar. La educación, porque efectivamente una de las cosas más importantes que teníamos que incorporar con los niños en los colegios era que aprendieran a comer productos del mar. En un país donde se come poco productos del mar, los niños aún menos comen productos del mar. Y por lo tanto había que construir, o hay que estar construyendo una cultura educativa con respecto a no solamente la importancia nutricional, sino también a la importancia que tiene en su incorporación en la salud que tiene en el futuro. Y finalmente, como esto es una campaña de consumo, teníamos que hacer promoción. Teníamos que juntar y generar un espacio que sea lúdico, educativo, donde los niños consideraran que el día en que se les entregaba la minuta de alimentación con choritos, con mejillones, era un día entretenido. Entonces armábamos una fiesta, la fiesta del mejillón. Y empezamos, como decíamos, con las actividades que tenían con las autoridades públicas en su momento y de esa época para que se involucrara. Ninguna autoridad pública, a veces nunca que no, en participar en una actividad que va en el beneficio y en el bienestar de la alimentación de los niños. Hicimos difusión, teníamos campañas de radio, bueno, ahí teníamos las campañas de radio, ahí un botón, generábamos una mascota para poder acercarnos a los niños, usábamos las redes sociales, generábamos concursos para que el día que se hiciera la actividad los niños que querían participar hicieran y participaran, y no sé si alcanza a ver, pero hay una niñita que tiene un barco lleno de choritos donde ya contaba por redes sociales cómo comen los choritos, cómo comen los mejillones en su casa. Hacían concursos en los colegios esperando el día de esta fiesta de los choritos para poder mostrar lo importante que era participar. Hacíamos visitas y hacíamos clases educativas, hacíamos los festivales escolares, generábamos material que fuera vinculado, generábamos merchandising que fuera asociado y vinculado a las necesidades y el entendimiento de los niños, sobre todo del primer ciclo básico, que aquí va entre los 7 y 12 años. Y hacíamos después el proceso de lanzamiento a la actividad, la difusión, ese proceso de difusión, de comunicar que esto podía funcionar. Después, a medida que fue avanzando esta actividad que partimos el año 2017 y que terminamos de concluir el año 2020 y seguimos avanzando en eso ahora el año 2022, empezamos con actividades en cobertura nacional por televisión, donde participaban las máximas autoridades de estas instituciones, públicos y privadas. Y finalmente, un proyecto que partió el año 2017 con 25.000 niños en toda una provincia, hoy día está terminando con que los productos del mar, los choritos en particular, han sido incorporados en todas las licitaciones y vamos a terminar con 1.500.000 raciones entregadas de productos del mar de choritos en particular. Y además, una cosa que para nosotros es muy importante, es que además los procesos de licitación se han modificado y se están prefiriendo e impulsando productos del mar territorial. Eso es muy interesante y estamos muy contentos con eso. Ya terminando, esto es básicamente cómo es la propuesta de incorporación y los pasos que hay que ir siguiendo. Y no voy a entrar desde ahí, esto es solamente la lámina, va a quedar por ahí en las redes de la página. Y cuáles fueron los principales aprendizajes que nosotros podemos compartir con ustedes de esta iniciativa. Lo primero es que es crítico una coordinación público-privada. Las autoridades públicas tienen que estar comprometidas con esta participación, con este cambio de hábitos, con este cambio de cultura. Y ustedes nombraban recién este cambio de cultura en la mirada también de la sostenibilidad, sostenibilidad alimentaria, sostenibilidad económica. Y por eso es muy importante. Pero también los privados tienen que estar disponibles a colocar productos en la distribución de la alimentación escolar. General, las minutas de alimentación escolar son de bajo costo. Tienen poco presupuesto para generar la alimentación. No nos olvidemos que el programa Junaev en este país lo que hace es cubrir el 60% de las necesidades calóricas de un niño. Porque está orientado en el fondo a mantener la atención de la actividad escolar, no a cubrir el dato de la realidad y por lo tanto tiene montos bajos. Por eso es importante también el compromiso de los privados para poder generar una oferta que sea alcanzable, que no se generen quiebres de stock. Por lo tanto, hay que tener una caracterización de la demanda. Esto es como cualquier actividad cuando uno quiere incorporar un producto nuevo en un mercado, con propias características, que es un mercado institucional, que el demandante no es el que compra, que el que tiene que hacer... Con las características que ustedes pueden entender. Y por lo tanto, hay que identificar a los demandantes esos requerimientos, hay que caracterizarlos. Primero lo que hay que hacer es entender quiénes son los niños, cuánto quieren comer, cuánto les gusta, cómo no lo comen. Efectivamente, eso es crítico. Precio, logística, abastecimiento, demanda. Hubieron y han habido experiencias, por ejemplo, de incorporar productos que vienen de la pesca. Y lo primero que ocurre es quiebra de stock. El nivel de demanda que genera el mercado institucional es tan alto que genera quiebras de stock en todas las empresas pesqueras que quieren participar de esto. Por eso es muy importante. Y aquí ya son otras empresas de acuacultura que puedan participar de esto. En general, sus precios no permiten ingresar a este tipo de mercado. Por lo tanto, también es importante hacer esta creación. Y finalmente, la proyección de la demanda para poder caracterizar también el mercado objetivo de quién consumirá versus la intención de consumo. Eso es lo otro que decía. Hay que caracterizar al cliente. El cliente son los niños. Cómo lo comen, cuándo lo comen, cuántas bandejas se devuelven. Si se devuelve un producto que no les gusta, ese producto sale de la parrilla, del programa de alimentación escolar. Por lo tanto, es muy importante también esa caracterización. Y como les decíamos, la oferta. Otra de las problemáticas que siempre encontramos en esto, que las minutas de alimentación, al tener un bajo nivel de precio que pagan por el producto, es que se encuentren con el problema que tienen los oferentes que llegan con producto de calidad industrial. Ya que tienen mucho glaseo. Que básicamente no cumplen con los requerimientos. Por lo tanto, hay que construir una calidad estandarizada de producto, que sea calidad Junaed, por ejemplo. Calidad de alimentación escolar. Que efectivamente tú asegures ciertas condiciones de seguridad alimentaria, de trazabilidad, que esperas que tus hijos vayan a comer. Porque esa es en fondo la mirada. Quiero que mis hijos coman. Coman más seguro que mis hijos coman la mejor calidad. Entonces, eso es muy importante. Las cadenas de distribución, como el mercado nacional, está poco desarrollado en términos de consumo de producto normal, para fresco, para congelado, más de lo que hay, hay que establecer si las cadenas de distribución son las adecuadas y si van a ser capaces de cumplir con destino. Muchas de estas instituciones tienen distintas formas de consumo. Piden, por ejemplo, distribución punto a punto. Y por lo tanto, tú tienes que enviar 20 kilos para cada bodega de cada colegio. Entonces, eso es una complejidad. O si está centralizada, también conocer si está centralizada y cómo afecta su estructura de costo como futuro proveedor. Lo tercero es la disponibilidad del producto, lo que les decía, el stock. La agugultura es la próxima fuente de alimentación, porque efectivamente puedes establecer stock de alimentos a muy bajo costo y con huellas muy bajas. Eso es un tema muy importante. Y si no, las ayudamos, como en el proyecto de... ¿Puedes poner un nombre? De Sebastián. Y el otro es, finalmente, el compromiso con la oferta. Una de las cosas que hemos identificado que es más crítico es que estos mercados generan oportunidades para quien las quiera aprovechar. Hoy día, los proveedores de choritos, de pejillones, congelados, en los programas de la educación escolar, es una pequeña empresa de pescadores artesanales que se dedicó a la engorda, que hoy día maquila producto y que hoy día está vendiendo 30 toneladas mensuales. Que probablemente, bueno, una gran compañía, 30 toneladas mensuales no tiene relevancia, pero para una pequeña compañía que está partiendo y que tiene un compromiso con generar esa oferta en calidad, en volumen y disponibilidad, les cambia el mundo. Así que eso es lo que les quería contar. Esos fueron los resultados. Básicamente, es muy importante siempre, como decíamos, ahí se me pasó esa lámina, pero hablar básicamente de la visión compartida de la gobernanza. Hay que construir este espacio de diálogo público-privado, hay que conversar con las comunidades, hay que conversar con los colegios. Cuando partimos con esto, nuestro primero aliado era el director del colegio, nuestro segundo aliado eran los concejales de la comuna, nuestro tercer aliado era el alcalde. Y ahí empiezas a construir los centros de padres que nos acompañen, que exista un acompañamiento entre esta propuesta de comer productos del mar en los colegios con también que sea reafirmado y apoyado con la familia. Entonces, básicamente, con eso quería terminar. Muchas gracias y espero no haberme pasado mucho el tiempo. Muchas gracias, Javier. Sin duda, el reto principal de los ODS es llegar a cero hambre. Y yo creo que es el reto que no hemos cumplido. Hay más hambre en el planeta que nunca en el mundo, más que en el 2015 que se empezó los ODS. Entonces, una estrategia como la de ustedes, yo creo que puede aportar muchísimo al hambre en el mundo y hay que buscar la forma de llevarnos a nuestro país, a México, este tipo de iniciativas, y al resto del mundo. Seguiremos con nuestro ponente, es Jairo Ameskita, que es biólogo marino de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, en 1981, especialista en gerencia de mercado global de la Universidad de Santiago de Cali. Más de 40 años en la acuacultura como productor de truchas, posteriormente en el área comercial de Ralston Purina, Cargill y consultor acuícola de Latinoamérica desde hace 11 años con USEC, como director del programa Acuacultura en las Américas, promoviendo el uso de la USOI en las dietas acuícolas, así como la producción acuícola sostenible que está basada en Cali, Colombia. Le damos la bienvenida, por favor, a Jairo Ameskita. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Juan Carlos, a participar en este magnífico evento de la sostenibilidad, tanto pesquera como acuícola, y quiero compartir con ustedes un sistema de producción que a través de la Universidad de Auburn en Alabama y de USEC, el Consejo de Exportación de la Soya Americana, por sus siglas en inglés, estamos promoviendo a nivel global desde hace ya varios años. Es el famoso IPRS, que es una experiencia sostenible en acuacultura. Y simplemente lo que queremos llevar a los mercados es eso, cómo podemos aprovechar una producción intensiva de alimento, no de un producto como nos decían esta mañana los chef, es un alimento el que estamos produciendo para cumplir con ciertas expectativas de crecimiento en la acuacultura y el descenso que se ha venido dando en las capturas. Pues bien, estos son estanques en concreto dentro de un estanque en tierra, es algo que se trae de los cultivos intensivos de trucha, de los famosos rice waste en trucha, y que se aplican en los estanques en tierra. Hay muchos elementos que intervienen aquí, todos sabemos que necesitamos alimentar al mundo, que el agua es cada día mucho más limitante y es la materia prima para nuestra actividad, la acuacultura, que los nutrientes igualmente han empezado a tener una preponderancia extrema en los costos de producción, hay una demanda por el seafood de calidad y las pesquerías silvestres, como lo mencioné anteriormente, se reducen. Necesitamos con la acuacultura reemplazar esa reducción, pero también identificar que la situación que actualmente vivimos nos lleva a trabajar en el costo para sobrevivir. La población va a crecer, se estima 10 billones para el 2050, ya hay más cifras sobre eso. El agua, nuestra fuente vital para la producción acuícola, estamos en un 50% entre capturas y cultivo, considerando algas, como lo mencionabas en un comienzo, y la piscicultura tradicional que se venía haciendo a nivel de aguas cálidas. No podemos seguir con ese modelo, es imposible continuar con ese modelo. No queremos ser la granja que está abajo de esta, que está limpiando sus estanques, y mucho menos que los trabajadores estén trabajando en esas condiciones. Tenemos que ir a algo diferente. Y aquí un punto bien importante, y es, creo para mí, este slide es el más importante de toda la presentación. No tenemos un planeta B, tenemos que controlar lo que hacemos para las generaciones venideras, darles esa oportunidad que nosotros tuvimos de hacerlo. Y aquí estamos viendo hoy día a día cómo los fenómenos naturales son cada vez más fuertes, con mayor impacto. Y esto por la simple modificación que estamos teniendo sobre el ambiente, sobre la huella de carbono que estamos dejando, sobre las temperaturas ambientales, cómo se incrementan día a día. Entonces, el gran desafío es hacer más cosas con menos. Ese es uno de los significados de la sostenibilidad. Y para ello ofrecemos esta oportunidad de producción en donde tenemos que ver algo, y es la acuacultura. ¿Cómo se ha comportado la acuacultura? Esta es una lámina que he tomado prestada de los amigos de Oltec, en donde perfectamente podemos observar cómo todas las industrias acuícolas del mundo crecieron. Alrededor de un 3.7, pero observen cuánto creció en Latinoamérica, el 8.9. Chile es un líder en esto. El incremento en la producción de salmón y de otros productos de la acuacultura, igualmente lo es Ecuador con su camarón y Brasil con su tilapia. También hay otras operaciones y otros países ayudando a que esto se incremente. Pero fíjense el recuadro abajo en la parte izquierda. Cada vez los mercados exigen. Le pago más por su producto, pero asegúreme que su producto no está afectando el medio ambiente donde se está produciendo. Y tenemos que llevar esa conciencia no solamente a los estrados, a la realidad, al campo, a la producción que estamos promoviendo. Y este es el otro punto real. Es como si en este evento quisiéramos que, no sé, nevar aquí. Muy probablemente pueda nevar, pero no hay la expectativa en este momento del weather para eso. Pero sí podemos controlar el costo. El precio va a ser como el tiempo, como el clima. Muy difícil. El costo sí lo podemos controlar y podemos manejarlo a través de la data, información, control, innovación. Gran parte nos hablaron en las dos ponencias anteriores. Eficiencia, ahí controlaremos el costo. Volverle a generar confianza al consumidor y a los mercados acerca de lo que estamos haciendo y el producto que estamos entregando. Y definitivamente el producto no se va a vender solo. Al producto hay que mercadearlo. Entonces, nos enfrentamos ante una crisis o tenemos una oportunidad. El vaso lleno, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Pues consideremos lo que este sistema de producción es la gran oportunidad que se está generando para la industria. Se está generando para los productores acuícolas, para los productores de alimentos balanceados y también para la soya de los Estados Unidos. Es el sistema de producción que ustedes observan acá. Este es un sistema de canales de circulación rápida fijos construidos en concreto dentro de un estanque en tierra y este el mismo sistema pero flotante. También opera de la misma manera y es con dos puntos claves. El primero recirculación, movimiento de agua permanente y el segundo extracción de las heces y ahí hay mucho dinero. Hay mucha oportunidad de trabajo también. Entonces, tenemos criterios claves para invertir en esta tecnología. es una tecnología costosa, rentable y sostenible pero también debemos de pensar que antes de meternos en ello hay puntos que debemos cumplir o recomendar cumplir. Por ejemplo, vamos a pasar a producir tres veces el pescado que normalmente se producía. ¿Dónde lo vamos a vender? Hay gente que se ha quebrado vendiendo oro o produciendo artículos de oro. No todo está vendido. Hay que trabajarle a eso. Segundo, es de capital y se requiere capital. ¿Va a retornar pronto? Sí, pero se requiere capital para iniciar y no solamente iniciar sino el capital de trabajo también. ¿Suficiente volumen de agua? Para, y lo van a ver ustedes ahí, por cada canal que se construya de 220 metros cúbicos vamos a requerir por lo menos 10 mil metros cúbicos de agua. Red eléctrica todos los días. entonces vamos a trabajar para la empresa de energía eléctrica. Vamos a ver un análisis de costos y no lo es así. La cantidad y la calidad de los alevines a sembrar. Tengo unos alevines que están como temerosos después de la vacunación y los voy a sembrar. No, siga con el temor y no lo siembre. Hay que llevar animales sanos allá, al cultivo. Extraer los desechos del sistema les mencionaba es importantísimo. también dependemos de seguir cuidadosamente los principios. Hay un manual y como cuando compramos un televisor debemos leer el manual antes de prenderlo. Seguramente no lo hacemos. Prendemos, no nos funciona y empezamos a discutir con el vendedor. ¿Por qué me lo vendió? ¿Qué hago? ¿No me funciona? Ah, sí, ¿ya leyó el manual? No, aquí también hay que hacer lo mismo. Tenemos que leer el manual primero. Entonces, rápidamente podemos decir que un raceway o un canal de estos de circulación rápida de 220 metros cúbicos con esas dimensiones que ustedes observan necesita 10 mil metros cúbicos del estanque y nosotros recomendamos como mínima unidad productiva una hectárea con tres metros de profundidad para instalar tres raceways en donde aproximadamente vamos a tener alrededor de 100 a 120 toneladas hectárea a año de producción en esa unidad mínima. Cada raceway debe disponer de un movedor de agua con un blower de mínimo dos caballos y fuera en lo que llamaríamos estanque pulmón o riñón debemos tener lo mismo como lo vamos a ver enseguida en unas fotografías. Se requiere, les dije, electricidad 100% del tiempo. El sistema es muy flexible, es un sistema para ser utilizado en muchas especies y diferentes tamaños. Debemos usar alimentos de excelente calidad, flotantes siempre y reitero, recolección permanente de heces. Siembras escalonadas, ¿por qué? Porque no podemos cargar el medio sembrando todo el mismo día. Entonces, es lo que ustedes observan acá en el caso de los estanques. Bueno, aquí el apuntador no alcanza por la pantalla, pero en el caso de los estanques en tierra, ustedes observan más o menos, más o menos no, es una hectárea con tres de profundidad, nos da capacidad para tres canales. En la parte de la izquierda está el ingreso de agua, circula en este sentido, está la parte ancha de seis metros que es la QZ o área para extraer las heces y el agua continúa circulando allá, hay una pared o bafle en el centro que puede ser en geomembrana para crear esa circulación, luego tenemos allá otros movedores de agua que impulsan el agua acá a estos otros y está circulando permanentemente. Aquí en la parte inferior está la extracción de las heces que se da a un tanque que está afuera, se sedimentan ahí y el agua retorna al estanque. Acá lo pueden ver en la parte de arriba y la intención es que todo lo que se ha depositado ahí es materia prima para muchas cosas. Economía circular de la cual hemos estado hablando permanentemente en este evento. tenemos en la parte superior izquierda un movedor de agua en la parte superior derecha funcionando operando los que están en el área pulmón o riñón en la parte inferior tenemos la QZ y la máquina extractora que está trabajando permanentemente extrayendo heces y el tanque sedimentador donde el agua con excretas se sedimenta y el agua transparente regresa al estanque. Mínimo uso de agua fresca y cero descargas de nutrientes al medio ese debe ser nuestro compromiso con el medio ambiente y aquí vemos ya el desarrollo de varios proyectos en las Américas y USEC a nivel global ha venido desarrollando esta tecnología primero en Asia concretamente en China donde hoy hay más de 9 mil unidades produciendo y la segunda región del mundo con mayor desarrollo de la tecnología es esta región de las Américas. en donde ya tenemos alrededor de 600 unidades produciendo y con un impacto que más adelante les vamos a mencionar sobre la producción hay granjas naciendo bajo este sistema ya no el sistema tradicional de la producción esto fundamentalmente está para especies de aguas cálidas pero también se desarrolla en Europa con trucha es un sistema que les reitero no vuelve el agua a la fuente todo se reutiliza y ¿qué debemos hacer? primero verificar las condiciones para iniciar el sistema hay muchos elementos claves pero debemos cumplir con cada uno de ellos si no tenemos respuestas claras a estas preguntas no hacer la inversión no la recomendamos y si las tenemos iniciar y con base en esto tener excelentes resultados esto es lo que hoy en día tenemos en las Américas observen como se ha venido desarrollando y continúa creciendo casi 500 o más de 500 van a estar al final del año en plena producción en las Américas con un impacto de alrededor de 15 mil toneladas adicionales de tilapia producidas tilapia es la segunda especie que más se produce a nivel global de peces y es una especie de bajo valor pero es una especie de alta demanda en los mercados observen solo quiero presentarles algo y les decía en un comienzo el principal objetivo es lograr una producción que puede ser tres o más veces que la producción tradicional y aquí lo estamos observando en una comparación de la producción tradicional versus la producción en el IPRS alcanzamos una mejora en sobrevivencia una reducción en los días una conversión similar pero con más producción cercana a las tres veces y lo más importante para el inversionista un retorno sobre la inversión casi del 50% más que la que se logra en la piscicultura tradicional y aquí vemos con lo cual se desvirtúa que se trabaja para la compañía de energía no digamos que aquí se trabajaría para la planta de alimentos pero está siendo convertido en músculo y si conservamos el manejo apropiado del alimento el impacto sobre el margen de rentabilidad va a ser el esperado de lo contrario miren ahí es donde tenemos que poner el énfasis en el alimento todos los días encontramos más es esto México Colombia igualmente en Colombia es donde más desarrollo ha habido diferentes proyectos compañías comenzando de cero o sea nunca han producido un pescado y están comenzando de cero no es una inversión baja es una inversión alta pero con una rentabilidad asegurada y compañías que ya están establecidas como estas miren la magnitud de estas granjas cambiando su modelo y a pesar de que tienen el río al lado pero cambiando su modelo para hacerse más eficientes es la manera de sobrevivir en tiempos de crisis recuerden queremos que nieve en este momento o caiga nieve seguramente más tarde podrá ser factible en las partes altas pero el valor del producto que estamos vendiendo el precio no lo podemos controlar el costo sí más y más productos miren la cantidad de peces se alcanzan hasta más de 100 kilogramos por metro cúbico y la producción que les mencioné entre 100 y 120 toneladas por hectárea por año y alimentos utilizando la fuente de proteína más sostenible fuente de proteína vegetal más sostenible producida en el mundo la soya de los estados unidos certificada por besa co culture practices también tenemos un manual que si lo quieren consultar está este código QR al cual le pueden tomar la fotografía y ahí lo encuentran recuerden la analogía con el televisor antes de enchufar leamos el manual muchísimas gracias muy amables gracias pues muchas gracias Jairo yo me declaro fan de este sistema la verdad visitamos Colombia hace poco y es impresionante ver cómo ha crecido esta industria y siempre aprovecho estos foros para decir que existe más dinero buscando proyectos rentables que proyectos rentables buscando dinero yo creo que este es un caso de los proyectos no nada más rentables sino también sustentables que es más difícil rentables y sustentables buscando dinero entonces creo que es parte del futuro de la acuacultura está en este sistema entonces continuamos con Hernán Rebolledo Fernández ingeniero pesquero se ha desempeñado en el Instituto de Investigaciones Pesqueras en Pesca en evaluación de recursos pesqueros y trofodinámica y posteriormente cumplió funciones en el Centro Regional de Estudios Ambientales CREA de la Universidad Católica de Santísima Concepción en el área de la hipnología actualmente es representante regional de Salmón Chile AG en región de Aysén desde el año 2015 un aplauso por favor Hernán adelante no sé si se puede poner la presentación gracias bueno buenos días muchas gracias por la invitación y la presentación yo fui invitado para poder contar un poco la experiencia que nosotros hemos tenido en la implementación y el desarrollo de un proyecto de acuicultura multitrófico integrada a la región de Aysén este proyecto particularmente cuenta con la colaboración de cuatro instituciones voy a partir por el gobierno regional porque es un proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional también la empresa acuícola Salmones Blumar bueno Salmón Chile como asociación gremial a la cual yo represento y la universidad de Aysén una universidad nueva estatal que ello nos ha colaborado en la ejecución de este proyecto bueno yo la verdad es que quiero contar la experiencia más que la parte más biológica sino que cómo ha sido la interacción social en los distintos estamentos y un poco contar la génesis de esto cómo nace la idea en la región de Aysén tenemos dos sectores productivos muy importantes que marcan en el aporte al PIB regional y que en este caso es la acuicultura y la pesca este último sector que nosotros tenemos una estrecha relación como gremio con ello específicamente en el sector de la pesca artesanal y ahí empieza a surgir siempre la típica idea que uno quiere establecer de cómo desarrollar un modelo productivo sustentable en Aysén estoy hablando del año 2016 todavía no estaba este boom del cultivo de algas de la interacción que tiene que tener entonces fue una idea que particularmente tampoco digamos no es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros un poco la interacción entre las distintas entidades fue lo complejo de desarrollar esto surge en uno de los viajes que uno tiene de vacaciones y que de una u otra forma visita acuarios particularmente y esto fue en Noruega en una pantalla de televisión donde veo conceptualmente acuicultura multitrófica pero ya lo veo desarrollando con un proceso de cosecha de algas y bivalvos y ahí inmediatamente a mí se me ocurrió decir oye pero cómo podemos implementar este modelo llevarlo a Aysén y trabajar con la pesca artesanal particularmente y centrado en la alga como foco digamos y por qué no los bivalvos bueno porque la región de Aysén particularmente nosotros tenemos fenómenos de marea roja de larga data y que los bivalvos particularmente deberían cumplir un rol biológico más que un rol comercial y bueno ahí empieza un poco el peregrinaje de poder esa idea poder aterrizarla y que distintos actores se vayan sumando bueno el primer actor que se sumó obviamente porque nosotros lo teníamos a la mano y que es parte de nuestro gremio de nuestro socioestratégico que fue Salvones Blumar ellos crearon esta idea y empezamos a conversar con distintas entidades partió con la academia un poco la universidad Aysén una universidad joven entonces tuvimos colaboración de otros académicos también de distintas universidades tuvimos digamos coordinaciones con dirigentes pesqueros de la pesca artesanal siempre voy a estar centrándome en Aysén y después con autoridades sectoriales donde de una u otra forma empezamos a compartir la experiencia que tenía cada cual en su rubro en el caso de la agricultura intensiva de nosotros monocultivo digamos de salmones los pescadores artesanales un poco contando la experiencia que no ha sido muy buena en la región de Aysén han tenido dos experiencias de agricultura pequeña escala y que tiene que ver con la especie luga particularmente donde el gobierno ha impulsado mucho esto pero en Aysén particularmente por la condición geográfica que tiene implementar este tipo de agricultura es más complejo que desde Puerto Mono hacia el norte bueno una vez que voy a avanzar una vez que desarrollamos estas reuniones entendimos que tenía que tener tres pilares fundamentales que en este caso nosotros le pusimos un modelo 3M respetando la marca 3M particularmente pero que tenía que ser multiespecífico y que tenía que ser vinculado con lo económico donde haya una identificación real de los candidatos pero también una diversificación productiva que sea efectiva y que estamos en camino de poder llevarlo a cabo que sea multitrófico que ahí tiene que ver con la parte más ambiental con todo el potencial de efectos positivos los balances nutrientes que un poco Sebastián ha trabajado nosotros sí también hemos hecho ese tema con la académica pero no es el foco de esta presentación sino que tiene como el tema de fortalecimiento de las relaciones comunitarias y multiactores que es un poco lo que yo quiero enfocarme que va en la parte social que tiene que ver con la vinculación social pero también con los actores de interés y los actores de interés no solamente son la pesca artesanal sino que son todos los distintos estamentos que están en torno a una idea de innovación que si no están todos conectados pasa de ser una buena idea a una frustración hay algunas imágenes un poco de lo que nosotros hemos estado experimentando ahora si hablamos de de acuicultura multitrófica como digo esto no es algo nuevo es algo que se ha desarrollado nosotros no estamos inventando la rueda yo creo que gran parte de académicos y científicos que han desarrollado esto podrían explicar de mejor forma lo que ocurre en los distintos interacciones biológica química en las distintas escalas tróficas pero tan complejo como lo anterior para nosotros resultó las relaciones sectoriales administrativas logísticas operacionales y humanas que existen en torno a poder establecer un proyecto que tenga que ver con acuicultura multitrófica denominado INTA y ahí yo quiero un poco describir cuál ha sido nuestro aprendizaje nuestras brechas también en cómo implementar esto y paso a describir en términos por ejemplo de la universidad todos los procesos internos técnicos ejecución presupuestaria que existe articulación de los actores del proyecto los equipos multidisciplinarios las investigaciones internos externos incorporación de experiencias previas los diálogos las especies ciclo biológico la evaluación no menor es las autoridades sectoriales que participan de esto y que en este caso tenemos sus pescas en la pesca Secretaría de Fuerza Armada Servicio de Medio Ambiente donde ahí autorizaciones sectoriales modificación de proyectos técnicos que trazabilidad marco regulatorio que terminan siendo fundamental para poder implementar este proyecto qué decir con un actor relevante que en este caso son los sindicatos pescadores artesanales que aprovecho de decir nosotros estamos trabajando con el sindicato pescadores artesanales de Nueva Ventura de Puerto Aguirre que son los únicos que han trabajado efectivamente en desarrollo de acuicultura a pequeña escala y con Luga y que ahí vienen las experiencias previas el conocimiento ecológico local el involucramiento en las actividades y lo más importante que creemos nosotros que es la confianza en el proceso cultivo a extracción hay una gran diferencia de pescadores artesanales no todos los pescadores artesanales están dispuestos a hacer acuicultura ni todos los pescadores artesanales que se dedican más a la extracción internamente también en el área más privada de Salmones Blumar y nosotros también hubo que también ver planificaciones de producción las operaciones la logística un cumplimiento normativo que tiene que tener la divulgación interna de la compañía de poder hacer entender a los profesionales que trabajan que el cultivo de alga también es una especie muy importante tanto como los salmones que merece manejo y esa esa forma de poder instruir costó mucho y es vinculante para el éxito del proyecto y por qué no decir también el gobierno regional que el que financia que tiene que ver con tiempos administrativos distintos no con los tiempos biológicos que uno quisiese y que tiene que ver con los decretos procesos administrativos y seguimientos técnicos financieros si uno lo ve en una escala de tiempo nosotros partimos con esta idea del 2017 que fue adjudicada a fines del 2018 y la implementación iba a ser 2019 2019 cuando parte la pandemia particularmente nosotros íbamos a hacer la primera siembra en invierno de 2019 tuvimos que hacer allí un stand-by y volver a reformular esto y que también otra vez hubieron tiempos administrativos que también nos tuvieron que aprobar proyectos pero finalmente partimos en el invierno de 2021 aquí les voy a dar un resumen un poco de las experiencias que nosotros hemos tenido este proyecto todavía está en ejecución hemos tenido tres siembras las dos primeras fueron con una especie que es pelillo gracilaria la elección de la especie tampoco no fue al azar fue un consenso con la pesca con la pesca artesanal con estos pescadores particularmente que ellos veían en este proyecto ven también y un poco cómo se escala de manera comercial porque las experiencias que han tenido ha sido un poco frustrante también que durante la ejecución del proyecto está financiado por alguna entidad termina el proyecto y se acaba la experiencia entonces lo que se presenta en el caso de Sebastián de ver el tema comercial yo creo que es fundamental y una cosa que se tiene que trabajar para que efectivamente esta idea acunda la primera experiencia la hicimos en pelillo fue en invierno del 2021 hay una transferencia de tecnología también nosotros en la décima primera región no hay experiencia de cultivo en pelillo si en la décima región ahí viajamos con los pescadores artesanales hubo esa transferencia tecnológica aquí se usan sistemas de cultivo que están en intermarial nos conseguimos la similidad con ella y empezamos a poder aprender de esto también porque lo interesante de trabajar bajo un proyecto que nos permite errar nos permite probar y nos permite aprender el manejo con la materia prima que uno le puede llamar materia prima pero en realidad la semilla es fundamental para el éxito del final del cultivo en esta primera experiencia nosotros lo hicimos en un centro cultivo operando o sea con un cultivo de peces funcionando Blumar nos puso a disposición dos jaulas para poder instalar esta línea de cultivo y ahí hacer todas las mediciones correspondientes de nutrientes y toda la línea base ambiental que corresponde y queríamos evaluar efectivamente cómo funcionaba eso se hizo de manera vertical con una profundidad de cuatro metros de la línea y separadas cada un metro como aparece en la figura de la esquina izquierda la segunda experiencia también fue con Pelillo ya fue en un periodo estacional diferente fue en primavera que tenemos todo registro y al final del proyecto lo vamos a cruzar y ahí tuvimos la colaboración de una empresa que se dedica a la producción de esta alga que en este caso es algas marinas que aprovecho de saludar también ellos también nos invitó a su hastery fuimos con la pesca artesanal nos facilitaron la semilla tienen otro trato de la materia prima y nos recomendaron hacer una siembra de manera horizontal como aparece en la figura número dos y que efectivamente los resultados fueron muchísimo mejor ahí hay que cruzar elementos también porque fue en primavera quizá ahí el metabolismo aumenta un poquito pero el crecimiento fue tres veces lo que sembramos y eso fue una experiencia importante por último hay un error dice verano 2022 pero es invierno 2022 sembramos luga roja que se obtuvo del medio de allá con pescado artesanal y con la técnica que ellos habían aprendido también ahí aparece en la figura ellos fueron los que sembraron se hicieron en líneas verticales de aproximadamente un metro y medio y separados de la superficie como unos medio metro estamos en proceso de evaluación de crecimiento ha funcionado bastante bien y tenemos una segunda escenario que queremos hacer que ya tiene primavera y verano donde en teoría debería aumentar el crecimiento estamos en el proceso de poder tener muestras no solamente para hacer análisis químico pero sí nos interesa mucho de poder entregar esa muestra a actores que se dedican a la comercialización para ver en qué condición tiene ese producto y efectivamente se escale los próximos pasos que quedan nosotros estamos trabajando no solamente con la universidad de SEM sino que con otros académicos abiertos a que pueda poder trabajar porque esta experiencia la queremos digamos compartir para que efectivamente esto pueda escalar Blumar está muy interesado en esto nos está brindando todo el apoyo va a haber con la universidad de Concepción también un estudiante que se va a dedicar específicamente al tema que han desarrollado ustedes que tiene que ver con el balance de nutrientes y ver la cantidad de carbono que emite y que capta y lo más importante que nosotros creemos como una gran conclusión desde el punto de vista social y fortalecimiento que dentro de la empresa Blumar y el sindicato pescadoras artesanales se ha generado una relación absolutamente estrecha que no me cabe duda que en un corto plazo sí o sí van a tener nexos comerciales finalmente quiero agradecer a las personas que han colaborado acá y voy a tomarme el tiempo a nombrar a Patricio Vera que es el presidente del sindicato Marcelo Ávila que es la académica que está a cargo de esto tiene mucho tiempo trabajando al gerente general de Blumar que es Pedro Pablo bueno Carolina Vera que también trabaja en Blumar algunos Cristian Matar que era el académico de la universidad de Aysén y bueno otros actores que han permitido poder desarrollar este proyecto finalmente agradeciendo que me hayan escuchado quiero dejar un video que un poco resume todas las actividades que hemos llevado a cabo hasta la fecha eso estamos recorriendo lo que es el nuevo proyecto que se está realizando acá que son las cuelgas de cultivo esto es un cultivo multitrófico lo cual para nosotros es algo nuevo innovador es súper importante por el tema de que estamos trabajando con las comunidades se está trabajando de una manera innovadora nueva sustentable bueno la experiencia ha sido buena en todos estos años que llevamos que podamos llegar a concluir este tema de Saludil adelante en el tema de alga tanto como pescadores artesanales como con el tema de la empresa salmonera estamos en el centro oeste de la empresa Plumar estamos haciendo la la operación periódica que se hace cada 15 días a lo máximo un mes donde nosotros venimos a revisar el estado de las líneas el estado estructural como se encuentran los contrapesos los clavos y probablemente las líneas de alga aprovechamos de hacer generalmente una limpieza de algunos epísticos como huidos que se adhieran a las líneas y además aprovechamos de hacer muestras de como ha ido el crecimiento de las algas en el tiempo en este momento estamos trabajando con Lugas Roca hemos continuado con los manejos como lo hicimos en primera etapa seguimos apoyando a la universidad a los gestadores que han podido llevar a cabo este proyecto lo cual ha sido algo bastante enriquecedor y de nueva experiencia para nosotros bueno y lo más lo más importante es generar una una nueva alternativa de ingresos manteniendo la sustentabilidad dentro de la de la actividad y también potenciando lo que es la economía circular bueno muchas gracias Hernán sin duda como un un promotor de la sustentabilidad yo también es uno de los modelos que más admiro yo fui productor de mejillón durante más de 20 años en Ensenada Baja California y lo intentamos intentamos incluir las algas los peces pero es todo un reto si es difícil hacer rentable un negocio aquí es hacer rentable tres o cuatro negocios al mismo tiempo y muchas veces esa es la parte más difícil vamos a pasar rápidamente aunque ya no tengamos tiempo si quisiera hacerles una pregunta general para el que quiera contestar o que todos me la contesten y que me digan este cuál fue el mayor reto en implementar o cuál está siendo su mayor reto para implementar su proyecto este el gobierno la iniciativa privada a quién quién han tenido quién ha sido el más difícil de convencer para adoptar este quien quiera empezar ninguno gracias Juan Carlos bueno yo creo que como cualquier proyecto el principal reto es la credibilidad por parte del inversionista sobre si eso que me están mostrando es real o no es real y tener que sacar el dinero para poder invertir y eso fue el detonante a su vez porque una vez los productores comenzaron hicieron el intento tuvieron las primeras cosechas ya esto vino el crecimiento por sí solo creo que ese fue el primero gracias Sebastián quizás un reto como transversal yo creo en el modelo que estamos implementando es que las contrapartes valoren y efectivamente o más bien cómo enganchar con su compromiso con la sustentabilidad y la regeneración como entender que en el paradigma de la regeneración vienen oportunidades como decía y de la crisis la oportunidad como tú decías en tu lámina efectivamente tanto las mismas industrias del salmón como las comunidades como salto de lo extractivo a lo regenerativo y como en eso hay una visión de medio y largo plazo a cada uno de los actores hemos tenido que desarrollar una propuesta de valor para que permita entender y a la autoridad pública también que acá hay algo efectivamente más complejo pero que va a traer sostenibilidad también a su negocio junto con la regeneración ambiental y social eso gracias Hernán o Javier bueno un poco lo que yo describí ahí nuestra mayor brecha particularmente no tiene que ver con la voluntad de las autoridades porque yo creo que eso existe tiene que ver con la normativa y cómo se implementa esa normativa hablamos de acucultura pequeña escala o hablamos de acucultura multitrófica pero los tiempos administrativos para poder desarrollarlo eso al final termina en una frustración lo vivimos particularmente porque para hacer acucultura multitrófica o sea poner otra especie en una concesión de acucultura de salmones tiene que haber una aprobación de un proyecto técnico y ahí pasa por distintos estamentos y ahí es donde falta esa coordinación creo que para innovar yo creo que no tiene que ser solo de una persona sino que se tiene que hacer ese equipo multidisciplinario para que efectivamente cuando esa idea se ponga sobre la mesa pueda terminar en un producto o en un recurso importante si mira en términos generales con la iniciativa que yo les mostré hoy día ya es una iniciativa que ya terminó y que avanzamos y principalmente los principales rotos ya los contamos un poco es poder estructurar una iniciativa donde público y privado estén dispuestos a invertir y a trabajar en acciones como esta en temas específicos yo creo que en los programas de alimentación escolar institucional que se quieran implementar lo primero que tienen que hacer es apostar por cuando las dietas sean mucho más nutritivas evidentemente van a tener un costo más alto y por lo tanto hay que cambiar también los parámetros efectivamente de que tú estás dispuesto a recibir o a favorecer en las licitaciones aquellos proveedores que estén dispuestos a incorporar esto y lo segundo en el caso particular que ocurre en Chile efectivamente las estructuras de comercialización distribución y logística de productos del mar al ser un producto que se consume poco son más complejos o más caros también son desafíos que hay que ir abordando y todo esto requiere como bien lo explicaba Jairo poder estructurar y tener una buena mirada de cómo está organizado el mercado la distribución la oferta y la demanda para poder hacer éxito esta iniciativa que aunque uno la incorpora en un mercado institucional igual está sujeto a sus parámetros gracias Javier pues les pido un aplauso a todos por favor y los esperamos hoy en la tarde vamos a continuar con casos de éxito en la acuacultura sustentable en Latinoamérica gracias gracias gracias